Desde un polo hasta el otro resuena De la fama el sonoro clarín Y de América el nombre enseñado Les repite, mortales, oíd La fama el sonoro clarín La fama el sonoro clarín Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Desde el trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo agrero Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Que supimos conseguir Que supimos conseguir Que supimos conseguir Y los libres del mundo Y los libres del mundo responden